Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a este canal. No olvides suscribirte, dar me gusta, compartir y activar campanita de notificaciones. De esta manera me ayudas bastante y apoyas este canal. Este video va a estar desmonetizado porque trae una canción y es que los quise traer completo para que vean la versión de Nino el Conde con una canción de RBD y que me digan qué opinan al respecto si de verdad, como dicen los fanáticos, la destroza, la interpreta de una pésima manera, pero bueno. Ahí ve el video completo, en serio suscríbanse porque YouTube no va a monetizar esto, así que compartan y suscríbanse y opinen al respecto. Nos vemos. Sobre el video por pura ansiedad, con el nudo en la garganta, y es que no te dejo de pensar. Sobre el video por pura ansiedad, con el nudo en la garganta, y es que no te dejo de pensar. Sobre el video por pura ansiedad, con el nudo en la garganta, y es que no te dejo de pensar. Sobre el video por pura ansiedad, con el nudo en la garganta, y es que no te dejo de pensar. Sobre el video por pura ansiedad, con el nudo en la garganta, y es que no te dejo de pensar. Sobre el video por pura ansiedad, con el nudo en la garganta, y es que no te dejo de pensar. Sobre el video por pura ansiedad, con el nudo en la garganta, y es que no te dejo de pensar. Sobre el video por pura ansiedad, con el nudo en la garganta, y es que no te dejo de pensar. ¡Suscríbete al canal!